Buenas tardes. En este ejercicio vamos a representar la región del plano que es solución del siguiente sistema de inequaciones, como vemos aquí. Hay cuatro inequaciones y vamos a empezar diciendo que en el plano cartesiano se pueden llegar a representar zonas del mismo, que vienen dadas por un sistema de desigualdades. Estos son ejemplos, quizá lo tendría que poner así en otro color. Estas zonas representan soluciones de sistemas de inequaciones. En el primer ejemplo tenemos una región convexa, en el segundo también, pero a diferencia del primero que es cerrada, en el segundo es abierta. Está abierta por ahí arriba y cerrada por ahí abajo. Repito que trabajaremos en el plano cartesiano y para determinar qué región del plano representa este sistema, deberemos, antes que nada, representar gráficamente las rectas separadoras que contienen los lados de estas regiones. Estas rectas que estoy dibujando son las que contienen los lados de la región polígona, de esta, por ejemplo. Esta no es la que corresponde a la solución del sistema de inequaciones planteado. Ahora veremos cuál es. Bueno, lo escribo solo antes de empezar a modo de ejemplo para ponernos en situación de qué es lo que tenemos que encontrar. Voy a borrarlo y empezamos. Rectas separadoras del plano. En el plano, mejor dicho. Tenemos una ecuación ahí, otra aquí, otra tercera y una cuarta inequación. Bueno, para cada una de estas inequaciones hay una recta separadora. La primera recta separadora correspondiente a 1, vamos a llamarle R sub 1, pues tiene por ecuación I igual a 3. Fijémonos que cambiamos la desigualdad por un igual. Así obtenemos la fórmula de una recta. En este caso es una recta paralela al eje de abscisas. La recta 2, cambiamos la desigualdad por un igual y tenemos esta otra recta, que es una recta perpendicular al eje de abscisas. La recta 3 tiene por ecuación X igual a 4. Cambiamos la desigualdad por un igual. Y la recta 4 tiene por ecuación I igual a 2X menos 1. Estas son las rectas separadoras. Bueno, entonces he preparado en la siguiente página un sistema de coordenadas cartesianas. Lo tengo aquí preparadito ya para ir representando estas rectas. Bueno, la recta 1 es I igual a 3. Voy a dibujarla con un color más intenso. I igual a 3 quiere decir todos los puntos que tienen ordenada 3. Entonces esta es la recta R1. Es una recta paralela al eje de las X. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. La recta 2 tiene por ecuación, voy a escribir aquí la ecuación para recordarla, I igual a 3. La recta 2 tiene por ecuación I igual a 1. Todos los puntos del plano que tienen ordenada igual a 1 forman parte de esta recta. Esta es la recta 2. Muy bien, ahora vamos a representar la recta X igual a 4, que es la recta R3. Todos los puntos que tengan abscisa igual a 4, 4, forman parte de esta recta R4. Esta es la recta R4. Desde luego las rectas no tienen ni principio ni final. Estoy dibujando esquemas de esas rectas. Y finalmente vamos a representar la recta I igual a 3, voy a ponerla aquí, R... Perdón, me he equivocado que esta es la R3. La R3. Bueno, pues escribimos la ecuación de la recta R3, que es X igual a 4. Así la tenemos a la vista en pantalla. Vamos a dibujar ahora la recta de ecuación R4, I igual a 2X menos 1. Vamos a dibujarla. Lo haré aquí al lado y necesito dos puntos para determinarla. La recta, vamos a ponerla aquí, dos puntos cualesquiera de R4 sirven para representar la recta, esta recta, como cualquier recta. Con dos es suficiente. Entonces dibujamos una tablita. Doy un valor arbitrario a X y como el cero, ya sabéis que a mí siempre me gusta poner cero a la X y cero a la Y porque lo que obtengo son los puntos de intersección con los ejes. Entonces, si X es igual a 0, ahí vamos a tener un cero, por lo tanto, Y es igual a menos 1. Y si Y es igual a 0, entonces, 0 es igual a 2X menos 1, por lo tanto, 2X es igual a 1, luego X es igual a 1 medio. Y aquí tendré un medio. Así que tenemos dos puntos. Un punto de coordenadas cero menos 1 y otro punto de coordenadas un medio cero. Vamos a representarlos. Ahí tenemos el punto con estas marcas, para no confundirlos con los otros. Y ahí tenemos el otro punto, un medio ahí, un medio cero. Ahora tendríamos que utilizar una regla para alinear estos dos puntos y trazar la recta R4. Vamos a ver si me sale a mano alzada, porque aquí no puedo utilizar la regla, claro, por razones evidentes. Pero en un papel es muy sencillo y ya tenemos la recta R4 dibujada. Esta recta R4. Vamos a poner aquí la ecuación, para que se vea bien, esté a la vista. Esto de ahí lo borramos. Y fijémonos que interseca en unos puntos, que son estos amarillos, con la recta R1 y con la recta R2. Y son los vértices de una región poligonal del plano. ¿Por qué digo que es una región poligonal del plano? Que es convexa, solo tiene salientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué es eso? Porque si volvemos a escribir el sistema de ecuaciones, lo voy a escribir aquí al ladito, y mayor o igual que 1, x menor o igual que 4, y y menor o igual que 2x menos 1. Bueno, habíamos llamado a esto la inequación 1, inequación 2, inequación 3, inequación 4, que se corresponden con las rectas separadoras R1, R2, R3 y R4. Bueno, entonces, analicemos la primera. Que I sea, tenga ordenadas, que tengamos que coger ordenadas menores o iguales que 3, quiere decir que si este es un punto de R3, su ordenada es 3, y si debemos tomar todos los puntos de ordenada menor o igual que 3, debemos coger todos los puntos que están en esa parte del plano, es decir, en ese semiplano, cuya recta separadora es R3. Un análisis similar lo hacemos con la recta 2, y la inequación I mayor o igual que 1. Si este punto tiene, evidentemente, ordenada igual a 1, tenemos que coger todos los puntos que tengan ordenadas mayores o iguales que 1. Es decir, esta recta del plano divide al plano en dos semiplanos, el superior y el inferior, tenemos que ir a buscar los puntos del semiplano superior. Por otra parte, en la 1, recuerdo que tenemos que ir a buscar los planos del semiplano inferior. Esto nos da, de momento, una franja rectangular, que es la que estoy aquí señalando sin escribir. Seguimos con el análisis. La recta X igual a 4 es la recta que separa también dos semiplanos, un semiplano de otro. Aquí nos dice que las abscisas tienen que ser menores que 4. Todos los puntos que están ahí encima tienen abscisa igual a 4. Si tenemos que coger puntos que tengan abscisa menor que 4, tenemos que ir a la izquierda. Coger puntos que estén a la izquierda. Como aquí hemos cogido puntos que están por debajo, y aquí puntos que están por encima. Y finalmente la recta Y igual a 2X menos 1, es la última que hemos representado, que divide también el plano en dos semiplanos. Un punto que tenga ordenada, ponga la ordenada correspondiente al que da la recta, para esa X, nos dice la inequación que tenemos que ir a buscar puntos que tengan ordenadas inferiores, que estén por debajo de este punto de ahí. Por debajo. Por ejemplo, este. Pero no este. Este no. Este no lo podemos coger. Si nos ponemos en otro punto, tenemos que ir a coger los puntos que están por debajo, no los que están por encima. Muy bien. Entonces todo esto hace que la región solución, voy a borrar un poquito todo esto que he dibujado, que es más cara lo que voy ahora a señalar, es la región dada por ese cuadrilátero, que es un trapecio rectángulo. En particular, porque estos ángulos son de 90 gramos,